Debiera mantener el orden Un poquito, le das una de todos y luego le dan ganas ¿Quién quiere el amor? Es para acá la patilla esta Voy a ponerle los 20 pesos ¿Pero? ¿Me puedo sentar yo mismo? Claro, como no, pero si me permiten voy un minutito al baño a retocarme ¿Loco te llevas? Para mí Ahora vamos a utilizar He hecho a ella dos patillas para que se regate Pero si a esa dos rata yo tengo que estar más volado que ella, tengo que estar encendido ¡Pero que divertido que eres! Chicas, que me sé una pila de muertos mejor, ¿eh? ¡Ay! Oye, bolvina ¿Sabes qué? ¿Qué? No sé, como que siento algo ¿Como qué siento? Como que siento Como que... Es como de loco ¡Necesito un hombre! ¿Para qué? ¿Qué? Es lo también ¡Qué lindo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Como lo hace una dama, pero ahora van a enterarse, que de confiando en la cama, yo tan acostumbrada, hace la tan sufrenta, yo me esperaba esta noche, una enmienda completa, y resultaste en el ruedo, el peor de los poderos, esa velita contigo, me tuvo hasta cosas de dos. Esta comierta inocente, me suficia tanto placer, pero insípido, sin Chile, sin Tintán. Este aplauso es para Rosa Codis, como a Paquita, la del barrio. Voy a preguntarle primero ahí a la academia, a Jackie, tengo entendido que ella tuvo ahí un problema a la garganta, ¿no, Jackie? Bueno, en realidad se enfermó, le dio un virus estomacal. Aquí está el único paciente, se pierde. Háganla pasar rápido, rápido, rápido. Y recuerda, esta noche tú y yo tenemos... ¿Qué tal? ¿Qué tal, doctor? Muy bien, muy bien. Lopita, salga y cierre con la puerta, por favor. Déjeme solo con la paciencia, Lopita, salga. ¡Qué guau, bueno, salga! No, no está bien. ¿En qué puedo ayudarle, por favor? Eh, tengo un gran problema y no sé qué hacer, doctor. Chica, ya la veo muy bien. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Le cuento, tengo dos novios. Dos. Giyu y Yayo. Ok. A Giyu le gustan grande, grande, grande. Giyu no es bobo. Ay, don't you. Y a Yayo le gustan chiquita, chiquita, chiquita. Y no sé qué hacer para complacerlo a los dos. Ay, yo tengo la solución. Ay, sí, sí. Sí, mira, esta la ponemos un poquito grandota para Giyu. Y a aquella la hacemos... La ponemos chiquita para Giyu. Problema resuelto. Gracias, doctor. No, no, no. ¿Cómo que no? ¿Qué te di la solución? ¿Cuál es el problema? ¿Y cómo se lo explico a mi marido? Es que es la que viene manejando. ¡El aplauso! ¡El aplauso! Doctor, doctor. Sí, por favor ya sáqueme esta duda. ¿Cómo salió mi esposa de la operación? Ay, Dios mío, lamento decirle que nada bien. No, 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 durante muchos años usted va a tener que atender a su mujer. Va a tenerla que peinar, le va a tener que dar la comida, le va a tenerla que bañar, la va a tener que llevar al baño a hacer sus necesidades. Ay, doctor, no me digas eso, doctor. No, mentira, estaba jugando contigo, chica. Ah, qué sola, estaba jugando contigo. Yo me lo creí. A tu mujer tú no vas a tener que hacerle nada a eso. No, qué bueno, doctor. Mira, se murió, chica. Ah, ¿cuál es el carro? ¿Tú encuentras? Si lo único que quiero es hacerte el amor por lo menos 22 veces seguidas. ¿Qué están golpeando? No importa, qué golpeen, hombre. No, no, puede ser algo importante. Espera, ya regreso. Señora, vengo a cobrar la renta. ¿Le puedo pedir un favor? ¿Puede regresar en media hora? Que en este momento le estoy pagando al plomero. ¡El aplauso! Ya vamos a tener mujeres. ¿Y cómo? ¿Con esta flor? Oye, ¿cómo con una flor vamos a tener mujeres? Es que me la vendió el brujo de mi pueblo y dice que si la huelen las mujeres, se enamoran de ti. Tú eres loco. Eso es boberías. ¿Es una verdad? No, sí, era muy bueno el brujo. Mira, vamos a probarlo con esa muchacha que viene. Señorita, espérame tanto. Dice mi amigo que te quiere ser su novia. Pero tú estás loco. Este es un sapo. Olvídate, olvídate. Ni loca. Pero ni loca. Este es un sapo. ¿Qué está hablando conmigo, mimo? Vamos, vamos a probarlo con esta flor. Eh, mira, espérame detrás de la mata que hay así. Que te jugaba lo tuyo. Sí, no me toques mucho, me estoy hipotisado. Suelta, suelta. ¡Sí, no, 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 no. Un momento, barra de ahí. ¿Qué es lo que quieres? Espera, es un momento. Estoy enojada, pero... ¿Hueles? ¿Hueles? ¿Quieres ser mi novia? ¿Ya se agarró? 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 Sí, sí, mi vida. Mira, espérame debajo de las llantas de este camión. Ándale. ¿Sí? ¿Te juro? Pero sí funciona, ¿viste? Porque cuando pasó la guapa, se la pasé a ti. Y bueno, tú se la pasaste. Y que se quedó viendo. Y luego pasó la fea. Y le hice así. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Rodine. Yo nunca te he dicho a ti mismo que tú y los ojos parecitos. No, Rodine. Te desconozco, Rodine. Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Gordine! ¿Qué? ¿Cómo es posible que se te truene la reversa? ¿Sí? Sí, sí. Sí, nada más te pasé la flor así tan... No, cuando uno es macho, es macho. No porque te... Ay, Gorine. ¿Qué? También tienes una foto lindísima. Y mi paaay. Pero qué bonito y cabroso. Báilas en paa. Un aplauso para el circuito y Gorine. Un aplauso para ellos. Y se arrastra, ¿ves? Está mal herido. Ahora lo mata el hombre. Venga acá. Ah, pero ella no lo mata. ¿Cuál te va a hacer novela? Cuál te cojita. Pará, pará. Quita, quita. Ahí, ahí, ahí. Bien. Ay, qué bella, Dios mío. Ya volvemos con este sudón. Francisco presenta. Ya viene a la crámen musical. Y un famoso refugitador. Un hombre que devuelve un objeto después de tragárselo. No se vayan. Que vuelan de lao. Y maripositas. Que vuelan de lao. Y esto pinta roja. Lo he enamorado. A radio novela. Protagonista. Como si cupido. Lo verás de ya. Y maripositas. Que vuelan de lao. Y una coquillita. Aquel cortado. Y esto pinta roja. Lo he enamorado. Oye. Aquelé, yo, yo. Aquelé, yo, yo. Aquelé, yo, yo. Aquelé, yo, yo. Aquelé, 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 aquelé. Yo bella marchita pero me gusta cuando tú me das não me ciclo no 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 me bela. E yo te enamorado. Oye. Aquelé, yo, yo. Aquelé, yo, yo. Aquelé, yo, yo. A que le dio yo más máquina, pero me gusta cuando tuve la cumbre Y la mía que viene a la mía Ay, qué bello, Dios mío Sí Y la conquillita, está buen velado Y la conquillita ¡Para, para, 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 para! ¡Ah, ah, ah! ¡Se puso celoso el animal, ah! ¡Celoso, abuelo! ¡Toma! ¡Ah! Más complejo aún ¿Cómo? Más complicado todavía Más complicado Vamos a ver Vamos a ver si resulta Ya Vamos, arriba ¡Toma! ¡Dios mío! ¡Eso es! ¡Así es! ¡Aquí viene la playa! ¡Me gusta bailar! ¡Aquí viene la playa! ¡Me gusta bailar!